74 años tiene José Luis López Acosta. Tengo escuchando la radio por las mañanas, todas las mañanas, alrededor de 35 años. Primero escuchaba Radio Red, y cuando descubrí el programa de ustedes, no lo he dejado. Su agradable ensalada de opiniones me encanta. Me agrada cuando Héctor saca sus cápsulas de nostalgia, ya sea de barrios, de cabarets, de cine, de música, etc. Quiero rogarle a Héctor que por favor, con su estilo, nos haga un recuerdo de uno de estos dos cuartetos, irrepetibles, los Rufino o el Cuarteto Armónico. Pues no son de mi época, aunque el Cuarteto Armónico todavía sigue vivo. Lo presentó recientemente Jorge Saldaña en su programa, de los domingos a las 8 de la noche. Y el Cuarteto Rufino desapareció, no sé qué ocurriría con ellos, pero tampoco todavía no llegaba yo a México cuando ellos estaban como grupo sobresaliente. En la televisión. El gran éxito que fue Triana, era el padre, la madre y los hijos. Creo que solo vive una hija. Sí, creo que solo vive ella, ya los papás y el muchacho fallecieron. Hicieron dos películas, malas pero lo que sigue. Porque lo único valioso eran las participaciones de ellos, porque prácticamente se representan a ellos mismos en la película, tú sí la has visto. Sí. Por favor. Pero de veras son malas las películas, pero la actuación de ellos era... A mí me gustó... Musicalmente. Musicalmente. La forma de interpretar, de moverse en el escenario. Los cuatro gorditos, los cuatro, los cuatro, pero era atractivo verlos, era un grupo que algo tenía de... Chispa. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí en las películas se ven prácticamente en la vida familiar cómo ansían un contrato, cómo se quedan sin dinero, cómo le tienen que estar engañando al sastre para que no se lleve el traje del papá, porque era urgente para la presentación en la noche. Y subsiste el cuarteto armónico, por ahí tenemos números de ellos. Claro, ya no son los mismos elementos que originalmente. Elena García Hernández tiene 49 años. Un día Héctor comentó que papá Rufino mató a mamá Rufina, porque la encontró con el amante en un cine. No, no, no a la mamá, sino a la pareja. Porque la encontró con el amante en un cine. Así lo dijo. Y ahora me sorprende que diga que no sabe nada de ellos. No, pues no sé nada de ellos. Ya ese relato es ampliamente difundido. Y no, repito, no estaba yo en México cuando eso sucedió. Sí, y no mató a la esposa. Lo sorprende en el cine a la esposa con el amante. Y mata al amante. Jamás hubiera dicho Héctor que mató a mamá Rufino. Nunca. Nunca, nunca, no. Mata al amante de mamá Rufino. Pues como si la vimos después durante tantas temporadas. Sí, en la tele, sí. En teatro y en cine y en tele. Y con papá Rufino. Y además, porque regresan. El crimen ocurre como en 1046. Cerca de 13 años antes de que alcanzan la fama con sus grandes éxitos en 59. Entonces, él se pasa como 5, 6 años en la cárcel. Sí, pero sale porque está considerada un crimen pasional por honor. Defendió su honra de la mujer y de él. ¿Y qué película estaban exhibiendo? Los amantes deben aprender. No, esa fue después. Rafael Aviña. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos. De lo que comentaban del cuarteto Rufino, fíjate que ellos, el matrimonio, ya aparecía en películas de Hollywood, allá por los años 30. Hicieron aquella de, una que se llama Tortilla Flat, con Spencer Tracy y John Garfield. Ahí aparecen ellos. Y también están en una película con Abbott y Costello que se llama Río Rita. Incluso en la de Sangre y Arena, cuando Rita Hayward canta en español una canción, la que la dobla es esta Mercedes Rufino, la mamá. Y bueno, tienen muchas películas en apariciones especiales como El Cofre del Pirata o Señoritas. Y aquellas películas que mencionaba Adelita, que son este, Al Diablo con la Música, Locos por la Música, la Abuelita Atómica. Y bueno, si eso sí, no recuerdo dónde sucedió este evento terrible de lo del crimen de Papá Rufino, ni en qué cine fue. Es que fue muy atrás. Sí. Lo decía Mario, ¿cuántos 13 años antes, Mario? Tres años de que ellos alcanzan la fama en sus canciones, ¿no? Y creo que fue en el cine, o Rofeón, aquí a la vuelta. Pero fíjate que, sin embargo, sí recuerdo otro caso aquí en México de un asesinato en un cine y que todavía, bueno, más o menos por aquella época. Una película con aquel mago inglés, Fumanchu, David T. Bamberg, se llama El As Negro, y en el cine Savoy la estaban proyectando. Y ya había un actor que se llama Mario Tenorio, que salía en la película del Rayo del Sur, el padre Morelos, también está ahí. Y a ese hombre lo mataron de un balazo por un sujeto igual, celoso, que le disparó cuando lo encontró con su esposa en el Savoy. Y también eso ocurrió en los años 40, en las negras del 43, entonces más o menos por esas fechas. Aquí tenemos una llamada, Rafael Olgamos. De 83 años, Roberto Rodríguez Hernández. Trabajé en el cine Orfeón. A las 4 de la tarde empezaba la función. Recuerdo cuando un señor alto y gordo se acercó a la butaca y disparó a un hombre que estaba ahí sentado. La señora que le acompañaba quedó con el vestido bañado en sangre. Él intentó salir del cine por las puertas de emergencia, pero no pudo, porque tenían candado. Había un policía en la entrada. Yo ponía unas veladoras en unos letreritos que decían salida de emergencia. En ese tiempo no había plantas de luz de emergencia. A las 11 de la noche las apagaba y las entregaba. Ese era mi trabajo. Y mi pago era entradas gratis para mi familia. El dueño del cine era el señor Manuel Cava. ¿No cita a fecha? No. Qué lástima que no cita a la fecha. Pues sí, Rafael. Sigues tú. Qué relato tan impresionante, ¿no? Y además, qué curiosidad que su salario fuera con entradas al cine. Pues era muy buen ahorro. Pues sí, la verdad es que sí. Y además el cine Orfeón, que es un cine muy bonito y que sigue, entiendo, que en un litigio porque está ahí parado sin que se haga nada. Y en Luis Moya, Independencia, estrenaban películas, sobre todo películas mexicanas. Ahí se veían las películas de Tintán, por cierto. Sus estrenos. José Aguirre Sandoval, 80 años. A Mario Tenorio, de 33 años, es al que mató el señor Rufino. Mi hermano, ya fallecido, fue testigo. Estuvo ahí en el cine. Mario Tenorio era galán de cine en ese tiempo. 71 años. Tiene Julio Villarreal Arreola. La tragedia de los Rufino sucedió en noviembre de 1943. La señora Mercedes Villaverde, cubana, ya estaba harta del maltrato que le daba a Carlos Ignacio Rufino. Le daba muy mala vida. Ellos tenían dos niños, Carlos Ignacio y María Julia. El señor Rufino, cantante de ópera, también tenía una credencial de la Dirección Federal de Seguridad. Y era muy amigo de Jorge Negrete. La señora se enamoró de Mario Tenorio, actor de cine y radio. A él se le consideraba en México como el doble de Rodolfo Valentino. Ellos se enamoraron. El señor Carlos un día llegó al cine Orfeón y le disparó al corazón a Mario Tenorio. Este fue trasladado a la Cruz Roja. Estaba en Durango y Monterrey. Y en cuanto llegó, falleció. Carlos estuvo detenido en la sexta delegación, donde hoy es el Museo del Policía.